Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿me escuchás bien? Sí, yo perfecto. Perfecto, yo también. Bueno, me imagino que en casa, ¿no? Cumpliendo con la cuarentena, tomando los recaudos necesarios. Eh, no. Bien, 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 bien. Hay que ir al día a día a trabajar, ¿verdad? Hola, estamos en las últimas semanas trabajando fuertemente con todo el equipo municipal en el barrio José Luis Cabezas. Claro. Bueno, ahí el intendente Mario Seco llevó adelante todo un dispositivo para contener al barrio. Hoy estuvimos con los compañeros de desarrollo social asistiendo a los vecinos que están llevando adelante la cuarentena con garrafas, agua, estuvimos tomando ropa a la gente que no puede salir de sus casas, un control médico exhaustivo por parte de los dos municipios, tanto de Bericio como de Ensenada. También le hacemos las compras a los vecinos. Así que, bueno, todo un dispositivo que es bastante complejo y para lo cual diferentes organismos de la municipalidad están colaborando para asistir a los vecinos de este barrio. Bien, perfecto. Estamos buenos que desde la municipalidad no sean ajenos a esta situación que estamos pasando y tratar de colaborar con los barrios, ¿no? El más alegado, como vos me decías, sería el barrio Cabezas o hay algún otro barrio que también se le está poniendo un poco más de foco, como por ejemplo se me viene a la cabeza del barrio El Dique, para que puedan salir también adelante y que esta pandemia no lo frene. Sí, hoy lo que tenemos más complicado es el barrio Cabezas y por eso digamos que los esfuerzos están centrados en ese lugar porque, digamos, está contenido en ese lugar, pero hay algunos casos aislados en diferentes barrios, como en El Dique, en Punta Lara o en Ensenada Centro. Por suerte, ninguno de los casos son de gravedad, me refiero a gravedades con asistencia mecánica respiratoria. Como ustedes saben, el Intendente Mario Seco realizó un nuevo hospital, único en el país, en la localidad de Punta Lara, un hospital de crónicos para coronavirus y aparte teníamos pensado inaugurar el nuevo polideportivo de Punta Lara. ¿Vos me escuchás bien, sí, no? Sí, sí, perfecto, perfecto, Mariano. Íbamos a inaugurar el nuevo polideportivo de Punta Lara, que ya estábamos para cortarle la cinta y bueno, en virtud de esta situación, bueno, lo recondicionamos como un hospital de campaña, donde pusimos 50 módulos con 50 camas, que ojalá no lo tengamos que usar. Así que tengo las 50 camas del hospital de Punta Lara, más las 50 camas del polideportivo de Punta Lara. Bien, bien, perfecto para estar atajado en caso de que esta pandemia se siga desarrollando, ¿no? Porque últimamente en Ensenada está creciendo un poco la curva, no se compara por ahí con La Plata como con otros partidos, pero a comparación de lo que fue al principio, obviamente, ¿no? Está por ahí en su pico máximo, ¿verdad? Sí, sí, es lo que esperábamos, lo que nos decían, lo esperable y lo que nos decían los médicos, en virtud también de lo climatológico. Y bueno, por suerte, el intendente Mario Seco llevó a cabo toda una serie de acciones para posicionarnos y esperar este pico de la mejor manera posible. Bueno, y lo que está sucediendo en el barrio de Cabeza es una muestra de cómo encontramos al municipio y a todos los actores del municipio atendiendo a la necesidad de los vecinos. Bien, bien, perfecto Mariano. Y en cuanto a la dirección de deportes, ¿cómo afecta? Me imagino que económicamente, en proyectos, ¿cómo se viene amoldando a eso? Mira, hoy por hoy la dirección de deportes cuenta con 29 escuelas deportivas municipales que abarcan todos los grupos etarios. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Bueno, por supuesto todas las actividades deportivas están suspendidas porque ha quedado comprobado que este agilamiento social, preventivo y obligatorio es, hasta ahora y hasta que no se encuentre la vacuna, la mejor forma que tenemos de protegernos. Así que todas las actividades deportivas, culturales y de reunión están suspendidas. Exactamente. No por eso resignificamos nuestras prácticas y el Polideportivo Central de Ensenada, en la calle Ortiz de Rosa y el pasaje Cabo Verde, se está utilizando con los compañeros del consejo escolar y gran parte de la docencia, militantes y trabajadores municipales. Estamos realizando ahí, cada 15 días, 9.300 bolsones de alimentos que se reparten con vehículos municipales en cada una de las instituciones educativas de Ensenada, de nivel inicial, primario y secundario, y también de adultos, lo que es los comedores escolares. Se lo hacemos llegar a cada uno de los alumnos de la escuela de Ensenada. Bien, bien, perfecto. ¿Y eso siempre entrega puerta a puerta o se acercan así a los clubes, van retirando? ¿Cómo se manejan? Eso se pone toda la logística del transporte municipal y se lleva a cada una de las escuelas. Y las familias van a las escuelas y cada uno, según la matrícula de las escuelas, cada alumno se lleva a un bolsón, que realmente es un bolsón que tuvimos la suerte que nos vino a visitar la otra vez gente de desarrollo de provincia y es uno de los bolsones más importantes de la provincia de Buenos Aires y esto tiene que ver con el gran trabajo que hacen los consejeros escolares de Ensenada que pelean los precios y al comprar en cantidad y en compra directa un bolsón que, el otro día estaban sacando la cuenta, que ellos lo pagan 700 pesos y si uno lo va a comprar de manera particular a un supermercado, supera los 1.300 pesos. Así que es un bolsón muy importante y que le permite a las familias acompañarlas en este momento tan complejo. Bien, bien, perfecto. Mariana, ya seguimos con la entrevista, pero ¿sabés que se está escuchando un poco entrecortado en lo último que me dijiste? A ver si por ahí se puede mejorar un poco en el audio. A ver, probemos ahora. ¿Vos me escuchás bien, verdad? Sí, ahí, perfecto. Perfecto, ahí se te escucha mejor a vos también. Bueno, bien. Cambiando un poco de tema, también me comentabas que se va a inaugurar un polideportivo en Ensenada en Punta Lara. Se está utilizando como hospital de campaña. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Para cuándo estaba pensado inaugurarse? Y bueno, obviamente, ha de la función de polideportivo, ¿no? Ya está. Lo que falta es cortar la cinta. Claro. ¿Con todo esto? Un poco la idea del intendente es descentralizar el polideportivo que tenemos, el polideportivo central, que tenemos ahí en la calle Ortiz de Rosa. Y por eso se hizo este nuevo polideportivo en Punta Lara, que es una obra muy necesaria para toda la población de Punta Lara. También nos da la posibilidad, y lo tenemos en cuenta para la colonia de vacaciones, que hay días que los días de lluvia también se nos complica. Entonces eso nos evitaría, nos posibilitaría tener la continuidad pedagógica de los días de lluvia. Pero no obstante eso, no obstante eso, el polideportivo de Ensenada, que tiene una cancha de handball de 40 por 20, y dentro de ella la cancha de basque, de vole y de tenis crioso, le estamos haciendo otra cancha a continuación, de las mismas dimensiones, con nuevos dormis y nuevos vestuarios, que yo calculo que está en un 50% esa obra. Así que a continuación de la cancha actual se está haciendo otra igual, porque el polideportivo no solo se usa para estas 29 escuelas deportivas municipales que te decía, sino que también está al servicio de la educación. Muchas escuelas secundarias de Ensenada van a realizar su clase de educación física al polideportivo de Ensenada. Entonces, bueno, cerca de 3.000 encenadenses por mes pasan por las instalaciones de polideportivo y no vamos a basto. Me imagino, me imagino. Y para orientarnos, ¿en dónde está ubicado el polideportivo de Ensenada, el de Punta Arana? La sede de Punta Arana. El de Punta Arana realmente es un lugar estratégico, porque está de vista al río de la Plata, es un lugar magnífico. Si llegamos por el jornal 74 a Punta Arana, como ustedes vienen desde la Plata, si doblamos a la derecha, como lleno para Ensenada, está a dos cuadras. Así que realmente es magnífico el lugar, es muy vistoso y tiene vista al río de la Plata, que siempre decimos que todo lo fluvial es parte constitutiva del ADN encenadense. Así que para nosotros es un privilegio tener ese polideportivo en ese lugar, que también si algún día el río se porta un poco mal con nosotros, nos sirve como centro evacuado. Exactamente, exactamente, y ahí se va a preguntarle. Ahí me aclaran cerca del predio de Cambacé, donde tiene sus canchas infantiles, ¿verdad? Sí, sí. Una zona que, bueno, que sí, que un poco también exige que la gente se acerque al deporte. Y por parte del municipio, ¿va a haber algún tipo de programa para incentivar que la gente se acerque al polideportivo? Sí, por supuesto, lo que tenemos pensado, ya te decía, es descentralizar todas las propuestas que tenemos en el Polideportivo Central, hacer anexos de las propuestas que tenemos en el Polideportivo Central, pero aparte, nuevas propuestas, vos fijate que la cancha central de nuestro Polideportivo es de parquet, y una necesidad, una demanda que tenemos hace muchos años, es el de patín artístico, y por las características de la cancha de parquet no lo podemos utilizar, porque se daña mucho. Esta cancha es de cemento alisado, de microcemento alisado deportivo, así que una de las propuestas que ya voy adelantando, para que sepan los puntalarenses, es que una de las nuevas escuelitas deportivas municipales va a ser la Escuela Municipal de Patín, que la vamos a llevar al Polideportivo de Punta Lara, como así también la Escuela Municipal de Gimnasia Artística también va a tener sede en ese Polideportivo. Bien, perfecto Mariano. Bien, y ya yendo a lo que es el fútbol infantil, ¿sí? ¿Cómo está la relación con los clubes? ¿Qué le dicen? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que planean? Bueno, la relación no solo con el fútbol infantil, sino con todas las instituciones deportivas de Ensenada. Nosotros tenemos una muy aceitada relación con todas las instituciones. Estos últimos cuatro años que vivimos fueron muy complejos en todos los ámbitos de la vida social de los bonaerenses, de los argentinos y de los ancianadenses en particular, donde sufrimos un bloqueo económico que, más allá de la excelente administración económica del intendente, los coletazos los sufrimos. Entonces, el intendente tiene una política deportiva que hace que el deporte sea una política de Estado, una prioridad y un derecho para todos los encenadenses. En ese sentido, el vínculo con los clubes es permanente, fluido. Nosotros tenemos extensiones de nuestras escuelas deportivas en diferentes instituciones. Nosotros tenemos una escuela de fútbol mixta donde tenemos fútbol femenino y un fútbol mixto para los más chiquitos, que lo hacemos en Villalvino. Por eso te digo que tenemos en Ateneo Juvenil tenemos la escuela de atletismo. Entonces tenemos vínculos muy aceitados con los diferentes clubes. Fue muy difícil estos últimos cuatro años con el tema de los impuestos, de lo que han tenido que pagar con la luz, el gas. Y el intendente siempre ha colaborado con todas las instituciones. No hay institución de encenada donde la mano del intendente no haya pasado en colaborar en cuanto a la infraestructura, en cuanto a brindarles materiales pedagógicos, deportivos, en cuanto a un relevamiento que nosotros hacemos de manera conjunta. Y bueno, siempre estamos presentes, acompañando a todos los clubes. Y bueno, ahora nos tocó esta situación tan compleja, tan difícil, y que tanto golpea, no solo a los clubes, sino a todos los ámbitos de la sociedad. No, ni hablar. Y aparte, Mariano, sabemos que los clubes de fútbol infantil dependen bastante también de lo que es la actividad constante en el club, ¿no? De que los sábados haya jornada, de que puedan abrir el bufet. Eso, por más que, como bien me decís, desde el municipio se le da una mano, ellos también dependen un poco de eso. Y en este momento está todo parado. Y entonces, económicamente, desde la dirección del deporte, ¿se le va a brindar alguna ayuda a los clubes cuando se incorpore todo esto o en este momento? No, seguro. Todo el tiempo estamos atentos y charlando con los clubes permanentemente y sabemos que esta situación va a necesitar de un Estado municipal presente y que acompañe. Y es lo que siempre planteamos. Ahora no vamos a correr los pies del plato cuando el Intendente va a hacer 20 años que está gobernando la ciudad, no solo con un discurso, sino con hechos que lo respaldan. Entonces, si nosotros venimos afirmando que acá tiene que haber un Estado benefactor, un Estado presente, un Estado que acompañe, sin lugar a dudas, Mario Seco va a estar acompañando a todos los clubes como lo hizo desde el primer día. Eso que no le quepa ninguna duda a nadie. Bueno, esto es una pandemia que nos arrasó desde todo punto de vista. Hoy seguramente no es el momento para volver al deporte como lo conocíamos. Vamos a ser muy cautos. Vamos a tener mucha atención, mucho cuidado. Las decisiones no son unipersonales. Acá hay un comité de crisis. Eso es múltiple y complejo. Hay diferentes actores y diferentes ámbitos del conocimiento que tienen que dar su palabra, su opinión. Y bueno, nosotros formamos parte de esa mesa. Los dirigentes de los clubes van a formar parte de esa mesa. Los deportistas van a formar parte de esa mesa. La secretaria de Salud va a formar parte de esa mesa. El secretario de Seguridad va a formar parte de esa mesa. Y entre todos haremos o construiremos esta cognición distribuida. Y entre todos veremos qué es lo mejor para ver cuáles son los pasos que debemos dar para tratar de salir lo mejor parado de esta situación. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que nuestro norte es la integridad y la salud de los encenadenses en este caso. Genial. En ese sentido, sí, sí. Es primordial la salud. Recién me comentabas que una vez que termine todo esto, se va a dialogar con todos los clubes. ¿Ya hay algún proyecto planteado o están esperando a ver cómo evoluciona el COVID? No, no. Esto sería muy, digamos, siempre nosotros planificamos nuestras actividades a largo, mediano y corto plazo. Pero en este sentido la realidad o las planificaciones a largo plazo se nos queman los papeles. Porque lo del barrio Cabezas nos explotó de golpe y lo que estamos intentando y lo que estamos trabajando es para que esto no se ramifique y no nos suceda en otros barrios. Ahora, ¿quién tiene la garantía de que esto no suceda? Nadie. Es muy complejo, es muy contagioso, estamos haciendo mucha docencia, estamos trabajando muy fuertemente todos los ámbitos del municipio, y se viene trabajando muy fuerte desde la prevención, por un lado, pero también si no alcanza con esto y esto explota, el intendente ha trabajado muy fuerte, ya te digo, con el hospital de Punta Lara, con el polideportivo de Punta Lara, y con la compra de muchos insumos, ya te digo, para abastecer en este caso a los ciudadanos del barrio Cabezas, con alimentos, medicina, garrafas, agua, así que digamos que estamos preparados para lo peor, pero ojalá no tengamos que utilizar todos esos recursos. Ni hablar, ni hablar. Y si bien dependemos mucho de la curva de contagios, ¿usted cuándo piensa que va a volver el fútbol? No, no me atrevo, no me atrevo a decir eso. Yo lo que tomo como parámetro, y me parece que es lo que nos va a dar medianamente un parámetro que podemos utilizar, si se quiere, como una orientación, son los lineamientos de la Dirección General de Cultura y Educación, me refiero a las clases. Me parece que es algo que nos puede ir orientando, en la medida de, si queremos tomar un parámetro, y me parece un poco arbitrario, ¿no? Pero me parece que, si querés que te dé algún indicio por donde yo me manejo, me parece que los lineamientos de la Dirección General de Cultura y Educación son los que pueden llegar a orientarnos en lo que puede ir avanzando esta situación de, ¿por qué te digo? Porque son grupos de niños que se manejan, bueno, en la franja etaria que estamos hablando, y bueno, con diferentes protocolos, con diferentes profesionales que se dedican exactamente a esto, y bueno, vos fíjate que cuando se determinó la suspensión de las clases también se suspendieron los eventos culturales y deportivos, entonces yo creo que van emparejadas estas dos situaciones. Bien, bien, sí, sí, a mí también que me parece que una mano va con la otra, y bueno, dependemos de que esto pase. ¿Usted piensa que por ahí para septiembre, octubre, ya estaría más o menos regularizado? Te lo firmo, ojalá, si me decís septiembre te lo firmo ahora y ojalá así sea. Bien, bien. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por su tiempo, no ha quedado ninguna pregunta, así que bueno, la verdad que muchísimas gracias por lo que nos dejó, así que bueno, estábamos en contactos ante otro eventual entrevista. Cuando necesitan me llaman.